Gracias por la introducción, Andrés. Somos una empresa muy distinta a las que acabamos de ver. Me acaban de preceder ejemplos muy buenos de aplicaciones del HPC, en cualquiera de sus formas, HPC tradicional o HPC basado en el cloud, de cómo se puede utilizar el HPC y todas las tecnologías que hay detrás, efectivamente, para aumentar la productividad, reducir los costes de pymes y grandes empresas. Bien, nosotros somos Apprenta Solutions y tenemos un client que es Automatic Software Acceleration, que se puede ver en muchas empresas del sector, puesto que, en esencia, muchos de nosotros nos dedicamos, prácticamente, desde el punto de vista de la empresa, a acelerar los procesos de desarrollo y adaptación de las aplicaciones para reducir tiempo de time to market, tiempo de desarrollo y, por tanto, costes globales de la empresa. Estas transparencias, la verdad, con quienes me acaban de preceder, son bastante poco aclaratorias. Simplemente, quería mostrar algunos ejemplos de cómo se puede utilizar HPC, visualización avanzada, por ejemplo, en el sector de oil and gas, de energía, para decidir dónde hacer una exploración de un próximo yacimiento para buscar gas natural, petróleo o cualquier sector energético. Por supuesto, biomedicina, procesamiento genómico, industria automovilística. Y, en esencia, el gran problema que hay detrás es que, independientemente de cómo accedas a los recursos de HPC, al final tienes que lidiar con este tipo de sistemas. Sistemas enormemente complejos, en general, grandes instalaciones de miles de nodos, con miles de procesadores disponibles con una capacidad de cómputo realmente muy grande y bestial. ¿Cuál es el problema que hay realmente detrás, desde el punto de uso del HPC, en cualquiera de sus formas? No sé qué problema hay. Vale. El problema que tenemos, en esencia, es que tenemos un software de cualquier tipo, tenemos que modernizarlo para poder adaptarlo y sacar toda la potencia de estos grandes sistemas como objeto de reducir costes y aumentar la productividad. El problema es cómo modernizamos este software. A día de hoy, independientemente del tipo de sistema que utilices, hay un punto clave en todos los sistemas HPC, y es que tu software tiene que explotar todo el paralelismo masivo que hay, en muchas formas, a nivel de hardware. Miles de procesadores cooperando entre sí, nodos híbridos o nodos homogéneos, con multicores, con GPUs, anexas, que tienes que proporcionar una gran capacidad de cómputo, pero el gran problema de todos estos sistemas y el gran problema de modernizar el software realmente está en que hacer la adaptación de cada uno de los softwares a cada uno de los sistemas es un proceso largo, complejo y enormemente costoso. Y es más, cambiamos el tipo de hardware, cambiamos el tipo de sistema disponible, y en general requiere recodificar parte o gran parte de nuestra aplicación para poder adaptar y sacar la potencia de cálculo de todo el nuevo sistema. Por tanto, todo esto es un proceso que al final, en muchas aplicaciones, en todos los sectores que hemos visto y que bien han introducido los ponentes que me han precedido, al final es un problema repetitivo, que es cómo adapto mi software para modernizarlo, para explotar todo este paralelismo. Bien, pues ahí es precisamente donde se sitúa PENTRA. A PENTRA no es un software de simulación numérica, no es un software de dinámica de fluidos, es una herramienta de software que te permite automatizar ciertas partes del proceso de adaptación y modernización del software para el tipo de infraestructura HPC que estés utilizando. ¿Qué redunda? Si conseguimos automatizar ese proceso, por supuesto reduce costes, aumenta productividad, reduce time to marketing en el proceso de desarrollo de soluciones de las diversas empresas, y una cosa importante, portabilidad. Si cambio de tipo de sistema, cambio de una CPU a una GPU, si tengo un software que automatiza ese proceso de conversión, mis costes también me permiten portar la aplicación a diferentes tipos de sistemas. Y pues ese es el gran reto que abordamos en la PENTRA. Y por tanto es aplicable transversalmente en todos los grandes sectores de la industria. Bien, cuando me pidieron hacer la charla, realmente pensé cómo poder realmente visualizar dónde se sitúa PENTRA. Si miramos Big Data, se habla de, en general, 3 Vs, incluso se habla de 4 Vs, volumen de datos, un descomunal que hay que almacenar, velocidad de procesamiento, y variedad del volumen de datos que tengo que almacenar. Fotos, redes sociales, tweets, datos corporativos, confidenciales de una empresa. Y todo esto lo tengo que procesar, de forma que, al final, el usuario lo que pide es casi tiempo real en un clic. ¿Cómo consigo hacer eso por debajo? Modernizando mi software y explotando toda esa capacidad de cómputo. De forma que, al final, Big Data surge como un... estamos con un momento de convergencia entre facilidad de uso, facilidad de acceso, gran capacidad de cómputo, gran capacidad de almacenamiento, y cómo, en el medio, consigo hacer esto, accesible de forma útil y a un coste económico a los usuarios y a las empresas. Y, en particular, uno de los ejemplos más representativos de por qué surge Big Data, pues es el estudio, por ejemplo, del cuerpo humano. No se sabe cómo funciona realmente el cerebro. No se sabe cómo funciona el corazón. Todos estos son grandes estudios, grandes retos de la sociedad actual que impulsan el desarrollo tecnológico y, por tanto, detrás, impulsan el desarrollo de Big Data y las soluciones asociadas. Por tanto, un poco para concretar qué es Cloud, la convergencia entre High Performance Computing, computación numérica y Cloud, grandes infraestructuras las cuales se puede disponer de forma sencilla, útil y rápida. Un poco para concretar qué podemos aportar nosotros en el Cloud, aparte de HPC tradicional, he elegido un caso de éxito que hemos hecho en colaboración con la Universidad de Signe y la Universidad de Linois, hace un año más o menos, donde había un workflow, que era una aplicación Montage, que era básicamente simulación cósmica. Cogía múltiples fotos del universo y tenía que componerlas, eliminando ruido para sacar una foto final fidedigna de eso. Creo que era un código, si no recuerdo mal, desarrollado por la NASA. ¿Cuál era el problema de ese código? Bueno, pues nuestros colaboradores hicieron un estudio y una visualización. Dijeron, dispongo de todos los recursos Cloud que necesito, dispongo de cientos o miles de procesadores para ejecutar las 9.000 tareas que ejecuta Montage. El problema al final es que tengo un gran cuello de botella y es que hay una parte de todo ese workflow, una tarea, que se tiene que ejecutar secuencialmente en una única CPU, independientemente de todo lo demás. Al final ahí necesitas HPC tradicional y el tipo de solución que nosotros aportamos. ¿Qué conseguimos? No voy a entrar en detalle, pues aceleraciones de versiones desarrolladas a mano, versiones sobre un HPC tradicional y versiones fruto de la automatización, aceleraciones de la automatización con nuestro software hace un año. Todo esto, evidentemente, ha evolucionado. Por tanto, ¿qué somos a Pentra? Nuestro claim, lo que queremos llegar a decir es que la programación paralela hemos conseguido hacerla fácil, con toda la complejidad que somos conscientes y el gran reto que ello supone. Y nada más, creo que no he tenido que enseñarles un minuto, con lo cual, perdóname. Gracias.